La asambleísta Mireia Pazmiño está siempre acusada de presentar falsa documentación. ¿Qué responsabilidad tiene la Corte Constitucional? Yo pienso que en este caso hay que asumir las responsabilidades, tanto como asambleístas, como Asamblea Nacional y como Corte Constitucional, que es el máximo organismo de control. En este caso, cada una de las personas que juzguen, en este caso de la asambleísta Mireia Pazmiño, tiene que asumir su responsabilidad por las acciones de omisión que cometió durante este proceso de enjuiciamiento político. Creo que hay documentos oficiales, creo que hay denuncias presentadas contra el origen del Estado, ante la Fiscalía General de la Nación, y es en ese proceso. En derecho, mi estimada Tatiana, ecuatorianos y galapagueños, tanto del acusante, del acusado, hay que demostrar siempre la verdad, ante por sobre todas las cosas. Y hasta el momento no se ha demostrado la responsabilidad del supuesto peculado del presidente Guillermo Lazo, sino más bien ha pasado de ser un show político y mediático en contra, en este caso, del gobierno de Guillermo Lazo.